Sus padres fueron Juan José Prats Cerezo y Manuela Molina Cañete, ambos naturales de Villa del Río y de ascendencia jienense. Durante su infancia en su ciudad natal, el joven Matías Prats destacó en los círculos literarios de la ciudad, principalmente en el casino local, por su incipiente faceta de poeta, llegando a ser entrevistado en Radio Córdoba tras ganar un concurso de poesías navideñas. A los 17 años se traslada a Madrid tras haber abandonado sus estudios de perito industrial que cursaba en el Instituto de Málaga. En Madrid pretende iniciar una carrera como poeta asistiendo a tertulias literarias pero unos años, más tarde el inicio de la guerra civil le obliga a regresar a su ciudad natal. Es durante la guerra cuando Matías Prats tiene sus primeros contactos profesionales con el mundo de la radio. Destinado en Algeciras comenzó a trabajar en la emisora local, Radio Algeciras. Después de que sufriera una herida en un ojo causada por una bala, esta herida fue la responsable de que sufriera fotofobia el resto de su vida y se viera obligado a utilizar siempre gafas oscuras. Una vez terminada la guerra se le ofrece un puesto de trabajo en la emisora de Málaga de Radio Nacional comenzando a retransmitir corridas de toros y partidos de fútbol desde principios de la década de 1940 siendo un Real Betis Málaga de segunda división el primer encuentro deportivo que, narró, regresa de nuevo a Madrid en 1945 al inaugurarse las nuevas instalaciones de Radio Nacional en Arganda del Rey. Su carrera periodística comienza a adquirir renombre y sus responsabilidades dentro de la emisora. También, de este modo llega a ser en 1947 jefe del Departamento de Realización de Emisoras de Radio Nacional de España y desde ese mismo año hasta 1971 fue responsable de la redacción y locución de Los Noticiarios y Documentales Cinematográficos. Nodo, dos años más tarde, en 1949 tras haber asistido a la Escuela Oficial de Periodismo pudo graduarse como periodista. Desarrolló desde 1954 el puesto de jefe de emisiones en Radio Nacional. Además de la radio, el periodista trabajó en Televisión Española desde 1956, retransmitiendo acontecimientos deportivos y corridas de toros. También se puso al frente de programas como Pantalla Deportiva. Pantalla Deportiva, 1959, la Copa, 1963, graderío, 1963, cartel, 1965, o ayer domingo, 1965. Se jubila en 1985 aunque su trabajo de locutor en radio acaba en 1974. Momento en el que comienza a trabajar en la asesoría técnica de la Dirección General de Radio España. A pesar de ello regresó puntualmente a las retransmisiones deportivas durante la Copa de Europa de 1981 y durante el Mundial de Fútbol celebrado en España en 1982. Entre sus retransmisiones más recordadas está la del gol de Zarra en el Estadio Maracaná de Río de Janeiro el 2 de junio de 1950. Durante el partido entre España e Inglaterra del Mundial de Fútbol de Brasil. Asimismo, el gol de Marcelino en el Bernabsch, en 1964, en el partido de España contra la URSS de la Copa de Europa de Naciones. También es muy recordado como narrador taurino. Prats era un gran aficionado y realizó la última entrevista a Manolete antes de su muerte. Murió en 2004 cuando estaba a punto de cumplir 91 años. ¡Gracias! ¡Gracias!